Mucha gente no entiende la diferencia entre ser un buen cristiano, que ama a Dios, que se cuida para Dios, que trata de ser lo mejor, que tiene fe en la obra de salvación de la cruz. Hay personas que piensan que eso es ser fanático, apartar tiempo en tu pieza para hablar con Dios, para tener oración con Dios. Eso, muchos creen que no tiene ningún efecto y que es simplemente una pérdida de tiempo religiosa. Pero yo quiero decirte que la Biblia enseña que aquellos que viven de esa manera están bajo la protección del Altísimo y por eso sobre esas personas hoy estoy desatando, todos estos días estuve desatando y activando todas las promesas para la gente que tiene ese compromiso de amor con Dios. Por eso ya lo estamos cerrando, este es el penúltimo. Y quiero que sepas que vale la pena habitar al abrigo del Altísimo y vivir cerca de Dios y conectado con el cielo. No es para un fanático religioso, es para alguien que quiere vivir bajo una verdadera protección en Dios. Y esta promesa es muy fuerte. El que habita el abrigo del Altísimo va a experimentar la justicia de Dios. El mundo está lleno de cosas injustas y yo sé que en tu vida hicieron un montón de cosas que no fueron justas. A veces fue un abuso, a veces fue que se quedaron con una herencia, a veces simplemente pusieron una persona más eficiente en tu trabajo y te sacaron. Ahora podríamos hacer mil ejemplos en esa lista, pero Dios dice que Él a los que habitan en su presencia, a los que se comprometen con Él, a los que son verdaderos cristianos, algo pasa. Él los protege, dice, solo fíjate, le dice Dios al que habita en Dios, solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Es muy fuerte eso. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. ¿Qué significa eso? Que Dios te está diciendo que, como dices en Salmo 23, que es otro Salmo impresionante, aderezas, adornas y me das un gran banquete, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. No importa qué clase de maldad te estén haciendo, qué clase de envidia, qué clase de odio tengan contra tu vida, quiero decirte que cuando estás viviendo al abrigo del Altísimo, Dios va a mostrar cuánto te bendice y va a hacer que esas personas lo noten y lo vean. Dios va a bendecirte, va a mostrar que tienes favor contigo, va a mostrar que eres un elegido de Dios, un mimado del cielo y que Él no acepta que nadie se burle. Así que sigue diciendo para aquellos que habitan en Dios, que aquellos que caminan y confían en Dios, que se nota porque busca, porque ora, porque se compromete, escuche esta promesa, se la dejo, encierre. Nada malo te sucederá y no ocurrirá ningún desastre en tu casa. Entonces, ¿vale la pena o no acercarse a Dios y estar protegido para que esas promesas se cumplan? Cierro. Nada malo te sucederá y no ocurrirá ningún desastre en tu casa. Vale la pena estar caminando con Dios porque estas promesas son reales y son poderosas. El próximo encuentro será el último de esta serie sobre el Salmo 91. Gracias. El próximo encuentro será el último de la iglesia. El próximo encuentro será el último de la iglesia. Aquellos que caminan buscando a Dios, tienen su tiempo de oración, su compromiso, su confianza en el cielo, les dicen, me llamará y yo le responderé. Hoy llegamos al final de esta serie que tiene que ver con el Salmo 91. No he podido pasarte todos los detalles, pero las grandes promesas te las compartí, prácticamente todas. Y ahora quiero dejarte este último. Dice que por haber confiado en Dios, por haber caminado con Él, por ser alguien que decidió que aunque la gente se burle, elegís ser alguien fiel a Dios, a quien Dios diga, sí lo conozco, siempre está conmigo en sus oraciones. A esa persona dice, yo lo salvaré porque confió en mí y lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. ¡Guau! Cuántas cosas por elegir caminar con Dios. Número uno, te salvará. ¿Sabes qué significa? No solo que te va a salvar de un ataque, de un ladrón, de un robo, te va a salvar en la eternidad. Cuando la gente se muere sin saber a dónde va a ir, usted que confía en Dios o vos que tenés tu corazón abierto a Dios y que caminaste con Él y te pusiste a cuenta con Él, vas a entrar al cielo. Segundo, lo protegeré porque reconoce mi nombre. No hay nada mejor que el que te cuide sea Él. Y número tres, la atención personalizada del cielo. Hay gente que me decía, pastor, yo le pedí a Dios algunas cosas, pero pídale a usted porque a usted Dios le escucha. Y a mí me molestaba que me diga eso y dice, no, Dios nos escucha a todos. Y un día entendí que no, que aquellos que caminan buscando a Dios, tienen su tiempo de oración, su compromiso, su confianza en el cielo, les dice, me llamará y yo le responderé. Eso significa que la atención que Dios va a tener con vos por caminar fielmente con Él es que, a diferencia de muchos otros que le cuesta encontrar la respuesta de Dios, cuando lo llames, Él hasta estará ahí. No solo que te responderá, sino que su presencia va a estar contigo. Porque dice, estaré con Él cuando se encuentren dificultades. No solamente viene una respuesta, cuando estás en problemas, si eres alguien que habita el abrigo del Altísimo, quiero decirte que Él en persona va a estar al lado tuyo para defenderte en forma personal. Vale la pena caminar con Dios. Ahora, ¿cómo hago para caminar con Dios y estar viviendo al abrigo del Altísimo? Dos cosas. Número uno, asegúrate de estar perdonado por Dios y de haber recibido a Cristo en tu corazón. Decirle con tu boca, Dios mío, yo quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador. Mis pecados no me dejan acercarme a vos. Así decirle, mis pecados no me dejan acercarme a vos. Pero hoy yo te pido que perdones todos mis pecados. Y ese castigo que merezco, Señor, cargalo en la cruz donde recibiste mi castigo. Y lo segundo, es que te encuentres con Dios como una persona que está comprometida, buscándole. Hay personas que le piden perdón y después siguen haciendo su vida. Pero hay otros que al saber que Dios los limpió, empiezan a pelear para caminar diferente. Le piden a Dios, no solamente anota mi nombre en el libro de los que entran al cielo, sino Jesús, te entrego mi vida para que me ayudes a organizarla, cuidarla, hacer como tiene que ser. Y el pedido final, Espíritu Santo, llename, llena mi casa, llena mi vida. Y entonces quiero avisarte que todas estas preciosas promesas son tuyas. Y la gente va a ver que vos vivís diferente que el resto. Y van a pensar que eres una persona de suerte o una persona que, no sé, lo que quieran van a pensar. Pero vos vas a saber, cuando estás en tus rodillas, que eso es lo que cambió la forma en que estás viviendo las cosas. Tu familia va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu salud va a cambiar, tu alegría interna y la armonía familiar va a cambiar y tu eternidad va a cambiar. Porque estarás con Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!